Nico, bueno, volviste al Monumental después de un tiempo a reencontrarte con la gente de River. Nos gustaría saber cómo estás vos y cómo viviste este reencuentro con el estadio, con River. Sí, sí, la verdad que más allá de que me había tocado jugar en el verano, se vi de otra manera, extrañaba mucho y la verdad que lo disfruté. No pensé que me iba a tocar tan rápido y menos, por una desgracia, de un compañero. Y no me lo esperaba así tan rápido, pero nada. Por suerte fue con victoria, el equipo terminó jugando bien y bueno, la verdad que lo disfruté mucho. Pudieron debutar también con una goleada acá, así que el estadio era impresionante, el aliento de la gente se sintió, me imagino. Sí, siempre se siente, siempre. La verdad que la gente alienta en todos lados y bueno, para un comienzo de año era importante arrancar ganando y bueno, por suerte pudimos hacer muchos goles, terminamos con buen fútbol y bueno, sí que ahora hay que seguir. Hay que seguir, es el comienzo, pero arrancar así es muy lindo. Es tu tercer etapa en River. ¿En qué momento de tu vida, de tu carrera te encuentra? ¿Cómo lo ves ahora? Todo desde otros ojos, me imagino. Sí, sí, me encuentra obviamente más grande, más maduro, con otro recorrido y nada, tratando de aprovechar cada momento. Vengo a sumar, a que las cosas no salgan bien y obviamente que sueño con ganar cosas, así que hay que trabajar, seguir con la misma humildad de siempre y tratar de aprovechar cada oportunidad. Bueno, muchas gracias Nico. A ustedes, hasta luego. Chao, gracias.